¿Qué pasó a ti? Llegué a mi mejor amigo Me desculpe, no me quédate Quiero que te aquí conmigo I know Todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero con tu El amor de mi vida